Yo creo que te mintió, ¿qué pasó? Pues nada, tomé un taxi y me vine para acá. Es que ese güey sea un idiota, un imbécil. Te juro que cuando lo vea lo va a matar, no se va a olvidar de la golpiza que lo va a dar. Es que te lo juro, no entiendo, o sea, no entiendo por qué todos terminan mintiéndome. ¿Por qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago, caray? No, no entiendo. Yo pensé que con él iba a ser distinto porque era súper chido conmigo. ¿Y qué? No entiendo. Yo pensé que podíamos ser amigos, que podía confiar en él. Bueno, ¿es eso o más bien que te gustaba? No, Lupe. No, en el caso no me gustaba. Pero sí, sí está muy raro todo. ¿Y ahora qué traes? ¿Qué piensas? Que si me mintió honesto, a lo mejor también lo de la apuesta de Diego era mentira. ¿Tú crees? Pues no sé, porque Diego me lo negó dos veces. Y después, lo del diario, güey. Lo del diario a lo mejor también, a lo mejor todo fue chorro de este güey. No sé. Híjole, yo no sé, Roberta, pero acuérdate que tú no puedes culpar a nadie sin tener pruebas. Por eso tengo que averiguarlo. Por lo pronto, que ese güey no me lo pongan enfrente porque lo mato. Y yo te ayudo. Yo también, Lupe, te de esas pelear. Yo también, Lupe, te de esas pelear.